Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. La investigación de Tal respecto al ataque terrorista del miércoles en Nahal Oz se centrará en averiguar cómo fue que los terroristas palestinos pudieron acercarse al paso fronterizo de combustibles a plena luz del día, sin ser detectados por los puestos militares de observación. Los dos civiles israelíes asesinados son Oleg Lison y Lev Cherniak, residentes de Bercheva. Tropas israelíes pudieron abatir a los dos terroristas. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Guillerman, presentó una protesta formal al secretario general Ban Ki-moon respecto al atentado en Nahal Oz, declarando que los terroristas atacaron un cruce en el que se facilita el paso de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Guillerman dijo que esto prueba que los terroristas quieren dañar a los israelíes y también a la infraestructura que intenta ayudar a que los palestinos tengan algún grado de vida normal. El primer ministro Woodolmer dijo que jamás es responsable por el ataque en Nahal Oz y que pagará un precio por él. Expresiones similares fueron formuladas por el ministro de Defensa, Ehud Barak. Jamás participó en la planificación y aprobación del ataque y pagará caro, dijo. El gobierno de Israel acusa a Jamás por ser la fuerza gobernante en Gaza, sin embargo, no cortará el suministro de combustible al área. Según el periódico Al-Hayat, publicado en Londres, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, tiene planeado viajar a Siria en abril y entrevistarse con Khaled Mayal, el líder de Jamás en el exilio. Carter viajará en representación del centro Carter y no en su carácter de expresidente. Estados Unidos considera a Jamás como una organización terrorista. El presidente Jimón Pérez dijo el miércoles que las festividades por los 60 años del Estado de Israel contarán con la visita de importantes personalidades del mundo. Entre otros, se destacan el presidente de Estados Unidos, George Bush, Barbara Streisand, Tony Blair, Mikhail Gorbachev y Rupert Murdoch. Pérez afirmó que además asistirán a los festejos 10 presidentes, 6 expresidentes, primeros ministros, científicos, filósofos y artistas. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.